¿Qué es Colimán? Colimán me ha dado primeramente estabilidad, me ha dado seguridad, me ha permitido desarrollarme, tener contacto con las personas, tener contacto con el mundo exterior, con personas de la misma empresa, clientes. Para Colimán lo más importante es todo su entorno, son clientes, son empleados, son producto, desde que se está sembrando, digamos, un plátano hasta que se corta, se transporta y se entrega a otro consumidor. Me gusta la empresa como trata a las personas y a mí me ha tratado muy bien, por eso vale la pena el sacrificio de levantarse tan temprano. Porque me gusta lo que hago.